Una calabaza que da mucho miedo La luna es blanca, cambió ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡No apagues la luz! Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá! La niebla persiste, el miedo es lo que existe Los monstruos te siguen ¡Ya! La luna se esconde La luna se esconde y justo viene un conde Los muertos despiertan ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡No apagues la luz! Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween El terror vendrá ¡Es Halloween, es Halloween, es Halloween Las golosinas ya no están más El zombi las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡La bruja! Las golosinas ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡El monstruo! Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació Y se fue ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡El fantasma! ¡Feliz Halloween! ¡Uh! ¡Qué miedo! Cinco esqueletos Cinco esqueletos De los caminar De los caminar 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 Cinco esqueletos Cuatro malas brujas Cuatro malas brujas Míralas volar Míralas volar A volar A volar A volar Cuatro malas brujas Son tres fantasmas Son tres fantasmas Óyelo soplar Óyelo soplar Son tres fantasmas Dos gatos negros Dos gatos negros Míralos correr Míralos correr A correr A correr A correr A correr Dos gatos negros Un hombre lobo Un hombre lobo Un hombre lobo Escúchalo ahollar Escúchalo ahollar Un hombre lobo Un hombre lobo Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Esqueletos Esqueletos Brujas Fantasmas Y gatos Esqueletos Brujas Fantasmas Y gatos Esqueletos Brujas Fantasmas Y gatos Feliz Halloween Llegó Halloween El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Cuidado, los fantasmas y demonios están en todas partes Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, brau, brau, brau Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween ¡Adiós! Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Un bebé saltaban en la cama Un bebé saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va, tus ruedas van girando ya. El camión de bomberos avanzando va, por toda la ciudad. ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Yo también lo escucho! ¡Hace uu-u-u-u! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace uu-u-u, 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 uu-u-u-u. La sirena del camión hace uu-u-u-u, por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yu-u-u-u! La manguera del camión hace splash, 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 splash. La manguera del camión hace splash, 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 por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish. Los limpia parabrisas hacen swish, 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 por toda la ciudad. El bombero del camión hace shh, swish, shh, shh. El bombero del camión hace shh, 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 sí, por toda la ciudad. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad. ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí, así es, lo fue! ¡Gracias, señor bombero! ¿Puedo comer una galleta? ¡No! ¿Puedo comer una hamburguesa? ¡No! ¿Puedo comer pizza? ¡No! ¿Puedo tomar un licuado? ¡No, no, no! Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? no 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 puedo comer un pastel no un vaso de leche un poco de azúcar en la licuadora y no 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 un poco de pan junto a mermelada que es hay que ponerle y no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer no puedo comer uno puedo comer o no puedo comer uno no 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 me despertaste y me duchaste fui a la escuela por horas y horas subí al autobús y yo me porté muy bien tomé lecciones limpié mi habitación hice tarea escribí el abc guardé juguetes hice todo ya mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer una no puedo comer una no puedo comer uno no puedo comer uno no 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 podemos comer espinacas me duele mucho me lastimé la rodilla con agua te enjuago agua 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 porque usas agua para limpiar ahora una banda 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 beso en la frente eso te ayudó si mami estoy mejor gracias me duele mucho me duele mucho me lastimé me lastimé no se siente bien hielo usaremos hielo hielo por qué usar hielo así no se hinchará ahora una banda 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 te beso en la frente eso te ayudó si papá estoy mejor gracias me corte el dedo el dedo el dedo el dedo lastimada ella está sangre uuuh lo envolveremos con una toalla presiona bien por un minuto o dos ahora una banda 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 beso en la frente eso te ayudó ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bubu, bubu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor Gracias, papitos, por ayudarnos Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán Sí ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí 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 ¡Sí! ¡Gracias, mamá! 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 A bailar, turuturutu El papa turuturutu Tiburón, turuturutu El papa turuturutu Tiburón Anadar, turuturutu Aqui, allá El hermano tuturutu, tiburón tuturutu El hermano tuturutu, tiburón La pelota tuturutu, lanzala tuturutu No dejes tuturutu, que caiga alguien La hermana tuturutu, tiburón tuturutu La hermana tuturutu, tiburón Tómate turuturutu, una foto turuturutu Tómatela turuturutu, clic 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 Es el fin turuturutu, es el fin turuturutu Es el fin turuturutu, es el fin Apresúrense todos, iremos a un divertido paseo Es hora de otra aventura Todos abróchense los cinturones Las ruedas van a girar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Vamos a jugar Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va Charlando va, charlando va Charlando va, el mono del autobús Charlando va por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woo-hoo! El gato en el autobús hace miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el autobús hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con L Mmm, déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! ¡El león en el autobús rugiendo va! ¡Rugiendo va! ¡Rugiendo va! ¡El león en el autobús rugiendo va! Por toda la ciudad ¡Jajaja! 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 Uno, dos y tres pequeños sin Dios Cuatro, cinco y seis pequeños sin Dios Siete, ocho y nueve pequeños sin Dios Diez pequeños sin Dios Diez, nueve, ocho pequeños sin Dios Siete, seis y cinco pequeños sin Dios Cuatro, tres y dos pequeños sin Dios Un pequeño indio Uno, dos y tres pequeños sin Dios Cuatro, cinco y seis pequeños sin Dios Cuatro, cinco y seis pequeños sin Dios Diez pequeños sin Dios Diez, nueve, ocho pequeños sin Dios Siete, seis y cinco pequeños sin Dios Cuatro, tres y dos pequeños sin Dios Un pequeño indio Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar un espejo Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Hompty Dumpty Hompty Dumpty Hompty Dumpty Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey Todos los caballos y hombres del rey A Hompty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey Todos los caballos y hombres del rey A Hompty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty 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 Hompty Hompty Dumpty Hompty 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 marcó dos y el ratón bajó jicoridicoridoc jicoridicoridoc el ratón sube al reloj el reloj marcó tres y el ratón bajó jicoridicoridoc jicoridicoridoc el ratón sube al reloj el reloj marcó cuatro y el ratón bajó jicoridicoridoc jicoridicoridoc el ratón sube al reloj el reloj marcó cinco y el ratón bajó jicoridicoridoc 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 El más pequeño dijo a moverse, entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Poli, una muñeca enferma, tenía y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatá Miró a la muñeca y dijo no, no, no O le mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Polio, una muñeca enferma tenía Y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatá Miró a la muñeca y dijo no, no, no O le mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré La este en la manzana, manzana La ve en el balón, balón La ce en el camello, ca camello La de la muñeca, muñeca La este en el codo, co, co, codo La F en el pie, pie La G en un pez dorado, do, dorado La H en una mano, ma, mano La I en el iglú, i, iglú La J en un jarrón, ja, ron La K en un gatito, ca, gatito La L en una hoja, o, hoja La M en un mono, mo, mo, mono La N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette La P en un pai, pa, pai La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto La R es de rosa, ro, rosa La S es de bote, bo, bo, bote La T de llanta, ya, llanta La U es de bajo, T de bajo La U para florero, florero La W para vagón, va, vagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos Que ellas hacen, sí, sí La Anciana Hubbard La Anciana Hubbard Fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí Estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero A comprarle fruta Cuando regresó Él tocaba la flauta Fue con el sastre A comprarle un abrigo Cuando regresó Él montaba una cabra Fue con el barbero Fue con el sombrerero A comprarle un sombrero Cuando regresó Alimentaba a su gato Fue con el barbero A comprar una peluca Cuando regresó Él estaba bailando Fue con el zapatero A comprarle zapatos Cuando regresó Cuando regresó Él leía las noticias La Anciana Hubbard Fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí Estaba vacía Y el perro no lo consiguió Marí tiene un corderillo Corderito 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 Marí tiene un corderito Su lana blanca Como la nieve Corderito 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 Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques, que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques, que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques, de los banques Lluvia, vete ya, regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Lluvia, vete ya, regresa otro día Lluvia, vete ya, regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Lluvia, mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya, regresa otro día Lluvia, vete ya, regresa otro día El viejo rey Cole era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Cole y sus tres violinistas El viejo rey Cole era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Cole y sus tres violinistas Oso Teddy Oso Teddy, Oso Teddy, da la vuelta Oso Teddy, Oso Teddy, toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy, salta alto Oso Teddy, Oso Teddy, toca el cielo Oso Teddy, Oso Teddy, toca tus dedos Oso Teddy, Oso Teddy, apaga la luz Oso Teddy, Oso Teddy, di buenas noches Oso Teddy, oso Teddy, toca el suelo Oso Teddy, toca el suelo Oso Teddy, toca el suelo